Y se envió una respuesta para que la gente, porque si no se queda en los medios convencionales y no se sabe, porque todavía las mafias del Poder controlan en México los medios de información, con honrosas excepciones, pero para que se sepa qué contestamos ante estas acusaciones sin fundamento, vamos a poner en pantalla el comunicado. Se los voy a leer. Comunicado del Gobierno de la República al Parlamento Europeo. A los diputados del Parlamento Europeo. El Universal, una columna de una gente con mucha autoridad moral, una finísima persona, Amador Narzio. ¿Sabe cómo le puso a su columna, cómo la tituló? Presidente imbécil. A ver, búscala. No es que sea yo masoquista, sino... Es que es muy bueno esto. ¿Es en el Universal, a ver si no me equivoqué? No, sí. ¿Sí? Ah, es que... ¿Cómo le puso? Ah, el imbécil de Palacio. Yo le mando esto al presidente de la Corte y me dijo que si hay un solo ministro que diga que no y que necesita tiempo para estudiarlo, no sé qué me dijo, les dan tiempo, ¿eh? Aunque yo tenga dos o tres que le digan, no, 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 papá, espérate tantito, se paran, ¿eh? Sí, sí, no lo sesiona. Eso sí. Entonces sí se le puede poner la cosa de la chingada, ¿eh? Sí. Le valió madres, ¿eh? Sí, claro. Protección. Pero... Es claro que la ceja no nos quiere. Entonces, cualquier cosa lo utiliza, por ejemplo, miren, pues esto es lo que padecemos diario y es general. A ver si le pones este... ¿Sí? Pemex, bueno, pero tuve que haber dado yo la orden, ¿verdad? ¿Cómo se llama la empresa? Baker. ¿Eh? Baker. 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 Les di bastante contrato ahí, te di la orden para que le dieras contrato, porque quería yo que le rentaran una casa a mi hijo en Houston. Entonces, estoy esperando todavía que este periodista tan profesional, con tanta ética, fresca disculpa, y estoy esperando también que Carmen Aristegui haga lo propio, a ver si son capaces de rectificar y no caen en la autocomplacencia. Ojalá yo tuviera la respuesta, esa no la tiene ni Obama, es un tema muy delicado, ese no es un tema tan trivial, es el problema más delicado de este país, es el tema de temas. Si hubiera un especialista en el mundo, si hubiera un brujo, si hubiera un pitonizo que nos dijera cuándo, ten la seguridad que el presidente, cualquier gobernador, yo, cualquiera, ya lo hubiéramos contratado y que hubiéramos dado la respuesta. Se rompe aquí la lógica de la alerta sísmica, da esos segundos para que las personas salgamos a un lugar, pues, donde no nos pueda caer algo seguro. Pero es que luego, como ustedes son periodistas, andan detrás de la noticia, entonces van a salir corriendo. Pero los protocolos no se realizan conforme al oficio de las personas. Nosotros manejamos ese protocolo de 60 segundos o 40 segundos, dependiendo. Pero 60 o 40, estuvimos dos minutos. Por eso. No, 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 pruebas. Además, es lo mismo de lo de la Casa Gris y de todo esto, o sea, dijo el periodista estrella que hizo la investigación, porque Carmen Aristegui mencionó que era un periodista de mucho prestigio. ¿Y quién es este periodista de prestigio? En donde se formó, pues, viene del Reforma, si hasta los que salieron del proceso se echaron a perder de la jornada que está de director del Excelsior, joven, estuvo ahí en proceso, ya no hablemos de Marín. Y de la jornada salió este, ya no lo he escuchado mucho, alemán, Ricardo Alemán, sí.